Hola, alcalde municipal del municipio de Piedra Blanca, provincia de Monseñor, República Dominicana. ¿Cómo se siente? Buenos días, nos sentimos bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, alcalde. Háblenos de los proyectos y los trabajos que se están ejecutando. En el caso de la funeraria municipal, vemos que ya está bastante adelantada. Ok, mire, exactamente hoy ya me dieron, le di el visto bueno para que me van a entregar la llave de la funeraria. ¿Cómo fue, alcalde usted decía? Ya el ingeniero que estaba acá en la funeraria ya me entregó, prácticamente ya me entregó. Ya los trabajos concluyeron. Ya los trabajos concluyeron, ya se le están poniendo candado y todo eso, ya todo eso está concluido. Ya solamente estamos esperando la colaboración de la Liga Municipal Dominicana que nos van a equipar la funeraria. Un pedido que ya se le hizo hace unos días. Ya hablé con ellos en estos días y me dijeron que sí, que me van a dar los inmuebles que lleva dentro. ¿Cuántamente falta eso para nosotros dar y entregarle la funeraria municipal a nuestro municipio de Piedra Blanca? Que en este caso, de hecho, usted dice entregar, lo que va a estar es disponible, pero va a haber una persona o más de una persona responsable del manejo de esa, vamos a decir, algo que es de bienestar para el pueblo. El ayuntamiento sigue siendo responsable en este caso, ¿verdad? El ayuntamiento sigue y seguirá siendo responsable de la funeraria. Hay un acuerdo interinstitucional con la persona de la cooperativa Maimón, donde cuando muera uno de sus clientes, un socio de ellos, se va a permitir que se lleve allá también. Que se use ese recinto. Que se use ese recinto, ya que en el lugar que está la funeraria normal, la funeraria de la cooperativa, no está muy adecuado. Y vamos entre los acuerdos, acordamos que como somos municipios todos y somos todos de aquí, pues cuando muera uno de los socios también se pueden... Se puede utilizar el local. Ok, que bien, que bien, cooperativa Maimón, siempre están prestos para cobrar. Ellos nos dieron un aporte, como que saben, ellos nos dieron 2 millones 500 mil pesos y ahí fue que se pudo ampliar un poquito más la funeraria. Alcalde, pero entonces esa inversión de esa obra está dentro de lo posible, en una inversión considerable, más o menos un monto. Mira, se está hablando de una inversión, no llega a los 15 millones de pesos, en conjunto con lo que es la compra del solar, que fue aprobado y dado por nuestro señor presidente Luis Sabina del Corona, que fue el que nos dio el dinero de comprar los terrenos. Los terrenos. Ok. Los terrenos gastaron 7 millones de pesos. Ok, o sea que el fin es que ronda más de los 12 millones de pesos la inversión. Está llegando a los 15 millones de pesos. A 15 está llegando, mamá. O sea que es algo que la población debe valorar porque nadie quiere estrenarla. Dicen por ahí que hay una oferta para el que la quiere estrenar, pero es que nadie quiere estrenar esa parte porque no va a poder ver ni disfrutar nada. Pero el fin es que la verdad es que lo felicitamos a usted por la iniciativa y las personas que apoyaron, Cooperativa Maimón, quien vendió el terreno, Pedro Lachapel Pedrito, que también colaboró, usted nos dijo en ocasión, que fue flexible. Fue flexible en la compra, en la venta de esos terrenos. Ok, qué bueno. Quiero también para informarle que nosotros, aparte de la funeraria, colocamos dos baños fuera de lo que es la funeraria. Fuera de la funeraria. Sí, dos baños, mire, con todos los requisitos que manda y adecuados. Que así que ya usted sabe, eso es una funeraria que si Dios lo permite, está al nivel de nuestro municipio y seguirá siendo nuestro municipio más limpio. O sea que las personas que estén ahí, aunque en medio del dolor y del sufrimiento, pero de todas maneras van a tener el desahogo y desenvolvimiento de sus necesidades. Correctamente. Estamos contando con cinco baños, tres internos y dos afuera. Ok, alcalde. Háblenos de lo que son otras obras, como el caso de la cancha del quinto centenario. ¿Tiene nombre esa cancha, alcalde? Bueno, el nombre se le va a colocar, cancha municipal quinto centenario. Cancha municipal del quinto centenario. Quinto centenario, tú sabes que esa cancha se hizo a través de unos fondos de Barrio y Pueblo Viejo, pero la cancha siempre será cancha quinto centenario. Entonces ya en esa, ya estamos, podemos decir que estamos a un 98%, que son unos pequeños detallitos que quedan, casi mente nada. Y pienso que en este mes se le va a entregar ya al municipio, al municipio de Piedra Blanca la cancha con todo el estándar que lleva. Cuando usted dice el municipio, pero de todas maneras, la alcaldía y usted como cabeza del gobierno municipal, sigue siendo los responsables de la vigilancia para el buen manejo de esas inversiones. Correctamente. Ahí se va a poner un seguridad de noche, una persona de día, y para que mantenga la limpieza y la higiene en esa gran inversión que se ha hecho por la municipalidad y el deporte. ¿Cómo cuánto ronda más o menos la inversión ahí en esa cancha? Está al próximo, al lado de los plays, de aquí de Piedra Blanca, de los plays de béisbol y de pelota. ¿Cómo cuánto más o menos ronda la inversión? Mira, esa inversión por Barrio y Pueblo Viejo fue una inversión de 7 millones y algo, no sé, pico. Más nosotros como ayuntamiento hemos, hemos, hemos invertido más de 500 mil pesos. Que sí, que tiene que estar casi mente en estándar, 8 millones y pico de pesos. Cerca de los 9 millones. Sí, sí, 8 y pico, sí. Qué bueno, qué bien. Bueno, señores, continuamos con esta entrevista a nuestro alcalde municipal, Pedro Contreras Bulgos, en el municipio de Piedra Blanca, provincia de Monsignor, República Dominicana. Alcalde, seguimos en el quinto centenario. Háblenos de lo que es el drenaje cumpleal y también de lo que es el afartado de las calles del quinto centenario. Pero precisamente el barrio Los Macos, que cantan las ranas y Los Macos y así por el estilo. ¿Cómo van esos trabajos? Mire, déjeme decirle que ya no, ya las empresas que están haciendo su trabajo están muy avanzadas. Como usted pudiera ver que ya, como se dice, llanamente quemaron unas 4 o 5 calles ya están quemadas, que están listas para afartar. Lo único que falta es que ellos ya, en el transcurso de este mes, van a ir en lo que llaman el desagüe pluvial. O sea, van a resolver todo lo que tiene que ver con alcantarilla y cuneta y algunos barrenes. Entonces ya será efectuado el asfalto para dar el punto final a esa obra. Pienso que en este mes habrán buenos logros, habrán buenas sorpresas, ya que el quinto centenario está esperando por mucho tiempo que se la falte ese sector, incluyendo el quinto centenario, cantan las ranas y hasta las 12 casitas. Entonces yo pienso que las 12 casitas es lo que está un poquito más atrasado, pero también está en el programa de que se van también a ejecutar. O sea, en el caso de, como le llaman a ese barrio ahí, las 12 casitas, vemos que no han pasado por todas las calles, aunque alguna un poco estrecha, pero tú dices que esa parte está un poquito atrasado, pero que no se desesperen porque también va dentro de... Sí, va, sí, sí, está incluido en el programa. La falta es que le den visto bueno para ya darle ahí hasta la subida de, como que va para el Batey, hasta allá arriba. Ok, ok, la calle del Batey, como le dices. Sí, correctamente. Alcalde, a propósito ahí de lo que es esa parte, frente a los play y precisamente de las 12 casitas, que es un poquito inclinado el terreno, eso va a ser parte de lo que es la solución del drenaje, porque ahí el agua es bastante incómoda cuando llueve, al ser llano, pues se crean algunas inundaciones. También eso va dentro de... Mire, ellos no lo tienen en el programa, pero si nosotros ya hemos visitado algunas instituciones públicas para que nos colaboren en eso, nosotros como Acaldía también, yo quiero ver cómo nosotros podemos resolver esa problemática que está ahí, que sería muy bueno para los centros deportivos, y ahora que se suman, que hay una cancha nueva por ahí, entonces yo creo que nosotros, es un reto, nosotros resolver lo que es ese entorno que usted ve que se entunda ahí. Alcalde, estamos ya casi, casi previo a cerca de la Navidad. Ustedes sonríen, porque usted en representación del gobierno municipal tiene un reto y un compromiso por delante. Dígamele algo a su gente que lo está mirando por aquí, en cuanto a lo que es ya las brisas navideñas que se acercan. ¿Cómo usted ve? Bueno, yo veo que en esta Navidad para mí, nuestro municipio va a ser muy buena, está muy atinada, ya estamos colocando lo que es, restableciendo las luces donde los gavilleros, donde se han llevado los alambres, ya se están instalando de nuevo, se están poniendo lámparas nuevas en el parque, que el electricista ya cogió para allá hasta mañana, no sé si ya está en eso, si está, lo pudiera ver por allá, que ya se envió para allá para ponerle su abuelito, a ver si Dios nos permite, que el pueblo de Piedra Blanca, nuestro municipio de Piedra Blanca, pueda disfrutar los abuelitos con más tiempo, o sea, que ya al final de este mes, vamos a emprender las luces de lo que es la Navidad en nuestro municipio. Para que las personas disfruten de esos colores navideños. Sí, y también las patronales que vienen ahí, que se van a hacer las fiestas patronales, que vienen, como dicen, arrasando por ahí ya, si comienza el 23, pienso que de 23 a 27, creo que, entonces ya estamos, estamos ya cotizando el músico, organizando, organizando la horqueta que viene, y preparando todo, porque en este mes hay fiestas ya en nuestro municipio. En el municipio de Piedra Blanca, alcalde el lugar donde se van a celebrar esa fiesta. Pienso que en mi lugar, Independencia, aquí, donde se celebró. próximo al cementerio viejo, en la esquina de Tila. Ah, cobre Tila. Sí, un recuerdo de esa señora que vivía en Tila, como le conocíamos. Ahí con el payo moro, con el paguete. sí, sí, así es, así es. las fiestas patronales o fiestas populares, fiestas populares, fiestas populares, correctamente. Comienzan ahora, cuando en noviembre, en este mes. ¿En este mes? Sí, sí. Ok. Bueno, atención los municipios de Piedra Blanca, los que les gusta disfrutar de su momento de alegría, simplemente nada más, no se aloquen, cosen, brinquen y sarten, y recuérdense que la vida es bastante valiosa. Alcalde, pues ya al final de esta entrevista, pues dígale algo a su gente por aquí, su expectativa. Sí, no, yo le pido disculpas en los últimos días, que hemos tenido algunos inconvenientes con los camiones, pero ya yo pienso que se va a regularizar lo que es la recogida de basura, ha habido déficit, que yo le entiendo que sí, pero también yo le pido al pueblo que colaboren con lo que es de no tirar la basura a la calle, no tirar los potes a la calle, y ser juez de su propia parte, que la casa debe estar limpia, él debe estar limpia, organizada, su frente de su casa, a la persona, que no la convierta en un vertedero, esperando que el ayuntamiento y vayan le resuelvan, que le recojan, o sea, que le bajan el patio a la gente, yo espero que la gente, que los municipios, tome, tome conciencias, en que la basura, no la debemos tirar en la calle, y que un frente limpio será premiado en nuestra Navidad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, señores, gracias, gracias a nuestro alcalde municipal, Pedro Contreras Volgo, y ya ustedes escucharon los municipios, las mejores intenciones, y el mejor interés, buen día, Dios le proteja, cuídense mucho. Continuamos, alcalde, aunque nos habíamos despedido de la entrevista, pero faltó algo de preguntarle, en cuanto a lo que es los badenes, precisamente, que hemos visto en unas cuantas calles, la renovación de muchos de esos badenes. Sí, mire, tú sabes que nosotros estamos renovando, y reacondicionando, como han dicho, y reestructurando lo que son los badenes. Nosotros tenemos un plan, que todos los badenes que estamos construyendo ahora, son 56 badenes, que hay de 56 badenes, 56 badenes, que yo encontré destruidos, casi todo. Entonces, nosotros estamos reestructurándolos, le estamos poniendo los metales, los hierros, como le dicen los angulares, para que pueda durar, por lo menos, 60, 80 años más. estamos haciendo una inversión, muy satisfactoria, porque ahora los badenes, se están haciendo, como se deben de hacer. Ya de los 56 badenes, que han, deteriorado, ya hemos hecho, como, 10, o 12, con todos los materiales, como, como van, y algunos, algunos, lo que es badenes, los policías cotados, y también, lo que son, los drenajes también, y los drenajes, lo estamos rehabilitando, porque, esperemos que este año, ya nosotros podamos resolver, lo que es, una parte, de lo que son, la reestructuración, de todos esos badenes, que estamos haciendo hoy, en nuestro municipio. Excelente. También en la cañada, que estamos, vamos a resolver, algunos problemas, que hay en la cañada, tenemos uno por ahí, por la calle, exactamente, la calle suya. Sí, señor. Tenemos, al final, allá, tenemos una cuneta, allá abajo, esa es la, la bárbara, por ahí, tenemos una cuneta, ahí en muy malas condiciones, que yo creo que en este mes, la vamos a meter mal, como dice la. Ok, atención la gente de mi barrio, Buenos Aires, calle Pepillo, Sarcedo. Correctamente, sí. Pues muchas gracias, al carle, y que Dios me le proteja mucho. Gracias.